¿Qué preguntas hago para volverse miembros del Club Ultradan? Dime la pregunta y la respuesta y listo, la que tú quieras, no las voy a decir al aire precisamente para que pueda haber varios ganadores. Puedes comunicarte al 31110, después voy a hacer unas preguntas bien fáciles para los que no tuvieron acceso a esta página, pues se pueden llevar estos compactos de todas maneras, ¿no? Pero por lo mientras nos vamos a una pausa y regresamos con más música electrónica más prendida, si es que no te despegues. Estás a tiempo, estás a tiempo. La hora exacta es 9-5. La explotación y el comercio sexual de niños y jóvenes no es cosa de juego. Es un delito que muchas veces queda impune sin que se sancione a quienes lo cometen o lo permiten. Cuando sepas de estos casos, denúncialos. Llámanos al 01-800-715-2000 y en la Ciudad de México al 5490-7400 al 49. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo Público Autónomo. ¿Sabes la importancia de consultar el Diario Oficial de la Federación? En él encontrarás las disposiciones legales del gobierno federal, que como ciudadano mexicano y habitante del país, debes conocer. Leyes, decretos y reglamentos, reformas fiscales, licitaciones públicas, avisos judiciales y generales, entre otras. ¿Quieres saber más? Consúltalo en su forma impresa o en internet. www.gobernacion.gov.mx Secretaría de Gobernación En el IFE estamos buscando ciudadanos comprometidos con el país, que quieran trabajar en la organización de las próximas elecciones federales. Si cumples con los requisitos, trabaja en el IFE como capacitador, asistente o supervisor electoral. Infórmate gratis en IFETEL 01-800-433-2000 o visita la página de internet www.ife.org.mx En las elecciones del 6 de julio, tu trabajo es la llave de la democracia. IFE. Ultra 96.3 FM solicita personal para el área de división noticias. Ambos exos de 22 a 35 años de edad. Requisitos, interés en el periodismo, facilidad de palabra y dicción. Presentarse con solicitud elaborada y fotografía reciente en nuestras instalaciones el día lunes 17 de febrero en horario de oficina. Llenamos el firmamento de señales de energía musical. A través del 96.3 de frecuencia modulada. X-H-T-N-O-F-M Estamos prendidos de Tulalcingo y Dalmo con 25.000 watts de poder. La señal llega a tu radio desde Zaragoza, Poniente, 116, interior 201 y 202 en el centro histórico. Día de comunicación 753-1110. Y a través de la red, llegamos a todo el mundo en www.ultra.com.es Una estación más de Soma Telecom. Evolución en comunicación. Ultra 93.3 Tiene un diablo Y a través de la red, llegamos a todo el mundo en 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 Gracias.